Yo soy Memo Valencia, vamos a ver los ingredientes y comenzamos Muy bien amigos, pues vamos a comenzar con esta receta que verdaderamente es una joya de la cocina tabasqueña Pero yo la voy a hacer simplificada, la voy a hacer más fácil, más económica igual Principalmente por los altos costos que tiene ahorita insumos como el tomate, la cebolla Entonces lo vamos a hacer un poco más económica Yo voy a estar utilizando lo que es un kilo de falda de res Pero pueden utilizar solamente medio kilo porque la vamos a picar Yo todavía no sé si la voy a utilizar toda, pero la voy a cocer toda porque si me queda La voy a ocupar para otra receta que les voy a mostrar Vamos a utilizar verdura, esta receta normalmente lleva papa, chayote y zanahoria Pero les digo que yo lo estoy haciendo de una forma más sencilla Entonces yo compré una bolsa de verduras Esta la compré en la verdulería, es verdura fresca Ustedes pueden conseguir la verdura ya congelada Y como pueden ver pues está ahí un poquito de todo, está ahí calabaza, está ahí chayote, papa, ejote Está ahí inclusive hasta brócoli y coliflor Entonces esta está perfecta y esta es la que vamos a utilizar Vamos a estar utilizando también una taza de puré de tomate del que ya viene condimentado Esta es otra parte de lo que vamos a hacer que nos va a salir más económico Ahorita el tomate está muy caro Entonces vamos a utilizar puré de tomate Si ustedes quieren hacerlo con tomate natural Pueden checar el video de el caldo de res estilo mamá betty Y ahí les enseño como asar el tomate, la cebolla, el ajo Después licuarlo, colarlo y tenerlo listo Vamos a utilizar arroz, en este caso es un poquito más de media taza Vamos a utilizar cilantro En este caso este es un cilantro que tiene más de 15 días en mi refri Pero miren, está amarillito pero no está echado a perder Entonces lo vamos a utilizar Una hoja de oreganón El oreganón yo lo estoy sustituyendo porque en realidad la receta lleva perejil chino El perejil chino es una hoja alargada que no la he visto yo aquí donde vivo ahorita Pero se da mucho en la parte de Tabasco, Veracruz, Oaxaca Entonces si ustedes consiguen ese perejil, de ese le ponen Y si no, el oreganón le da muchísimo sabor Y si tampoco consiguen el oreganón, pues solamente con cilantro Y para cocer mi carne voy a utilizar dos dientitos de ajo y un cuartito de cebolla El chile es opcional para la hora que ya esté yo preparando ya todo el arroz y la carne picada Lo primero que voy a hacer pues es lo más demorado Voy a poner a cocer mi carne en la olla express Esto se va a llevar aproximadamente unos 45 minutos Tenemos que sazonar muy bien el caldo donde la vamos a cocer Porque ese caldo es el que vamos a utilizar para la receta Entonces, pues aquí no me queda más que vaciar, cerrar y dejar cociendo Y yo regreso con ustedes cuando la carne ya esté cocida Muy bien amigos, pues después de 45 minutos Nuestra carne, miren, ya está perfectamente suave Ahora lo que vamos a hacer es irla sacando No queremos que la carne quede a desbaratarse Porque si no, ya no sería una carne picada Y recuerden que este es, por eso el nombre de esta comida de carne picada Y la vamos a ir haciendo así Y vamos a ir haciendo pequeños cuadritos Ahora bien, si ustedes quieren, también pueden picarla así A lo más rudo Y toda esa carnita la vamos a ir separando En este caso yo aquí tengo un plato donde voy a juntar toda mi carne Y al final pues vamos con el siguiente paso Voy a acelerar con musiquita esta parte y ya continúo con ustedes ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, pues miren Ya tenemos toda nuestra carnita picada Si piqué todo el kilo No importa que tenga bastantita carne, más rico Y ahora le acabo de prender a mi cacerolita de barro Le vamos a poner una cantidad de aceite Aproximadamente una cucharada Y vamos a poner una cacerolita de barro Y vamos a poner una cacerolita de barro Porque lo primero que vamos a hacer es sofreír el arroz ¿Por qué es importante sofreír el arroz? Porque si no nuestro arroz nos va a saber crudo Y agarra un sabor más rico así, sofreír el arroz Vamos a dejar que caliente bien el aceite Recuerden que ustedes pueden aumentar o disminuir la cantidad de carne, de arroz De los insumos que estamos utilizando Dependiendo de la cantidad de comida que vayan a hacer Ya saben que yo soy un fanático del arroz Entonces esto va a ser poco para mí Vamos a empezar a sofreírlo Y también recuerden que a veces se ve una cantidad Pero ya cuando el arroz se esponja Pues cambia el volumen Y se hace más para que no nos confiemos también En que se ve muy poquito Recuerden que este caldito donde cocimos la carne También lo vamos a ocupar Porque este arroz o esta carne picada con arroz Va caldoso Es una comida caldosa Es muy parecida a un puchero Solo que con menos caldo Entonces vamos a sofreír nuestro arroz Vamos a sofreírlo muy muy bien Y aquí voy a estar Hasta que se sofría el arroz Voy a hacer un corte y regreso con ustedes Cuando ya esté bien bien sofrito Muy bien amigos Pues una vez que nosotros veamos Que nuestro arroz ya está sofrito No que no esté quemado Ni nada por el estilo Pero si bien doradito Que veamos que ya no se pega En ese momento vamos a empezar A ponerle nuestro puré de tomate Por el momento no le vamos a poner todo Vamos a ver que tan Que tanto se impregna con ese que le pusimos Por el momento vamos a dejarlo con este Que le acabamos de poner Miren le pusimos un poquito más de la mitad De lo que teníamos Pero este poquito no me lo voy a llevar Lo vamos a reservar para cuando le pongamos el caldo Si vemos que le falta color Le ponemos el resto Y esto hay que sofreírlo un poquito Simplemente para que el arrocito Se empiece a sabrociar Así bien rico Recuerden que este puré de tomate Ya viene listo Ya viene guisado Ya viene condimentado Ya viene todo Entonces vamos a A ver Y en este momento vamos a ponerle Nuestras verduritas Que aquí ya están bien lavaditas Aunque ustedes las compren así picadas Lávenla Porque normalmente en las verdulerías Pues no las lavan Y aquí mismo vamos a poner de una vez La carne Vamos a poner la carne Y vamos a empezar A mezclar E inmediatamente vamos a listar Para empezar a ponerle El caldo Vamos a tener listo aquí Un colador Porque Después tenemos que Nuestro Caldito vaya limpio Y vamos a empezar a ponérselo Aquí yo se lo estoy poniendo con una tacita Para más fácil Y no tener que ladear toda la olla Porque el caldo está hirviendo todavía Les vuelvo a reiterar Este es Un arroz Que va a quedar Caldoso No es seco Y todavía el arroz Y todavía el arroz va a esponjar Entonces todavía va a absorber Mucho, mucho líquido Pero miren nada más Así ya como se ve esto Súper delicioso Y vamos a ponerle Más caldito Y aquí en el colador Pues se van a quedar Las impurezas De la que sacó La carne al cocerse Van a quedar pedazos De cebolla Del ajo Que le pusimos Y listo Por el momento Lo vamos a dejar Con esa cantidad De caldito Pero cuando nosotros Chequemos Que el arroz Ya está esponjando Nosotros podemos Ponerle en cualquier momento Más caldo Ese caldo Ya está listo Nada de que No se va a agarrar el sabor No, eso es mentira Va a agarrar el sabor Igual Entonces aquí De una vez Vamos a ponerle El cilantro El oregano O si ustedes consiguieron El perejil chino Pues el perejil chino Si no Con esas hierbitas Y mi chile habanero Como yo si quiero Que pique un poquito Le voy a partir La punta Y se lo vamos a poner Recuerden No dejar No se tiene que consumir Este caldo Por completo Les vuelvo a reiterar Esta es una comida Caldosa Si ustedes ven Que se está secando Y ya está el arroz Pues le ponen De nueva cuenta Caldo De este de res Que tenemos aquí Porque esto Debe de quedar Así con esta consistencia Debe de quedar Como si fuera Un caldito Como si fuera Un puchero Pero más seco Entonces vamos a dejar Aquí Que siga hirviendo Hasta que rompa El hervor Vamos a probar De sal Y ya ahorita Regreso con ustedes Lo voy a tapar Para ver Que le va a hacer Falta después Muy bien amigos Miren Después de 15 minutos El arroz Se ve que ya está Muy bien cocido Y así A simple A simple Se ve Muy bien La cantidad De caldo Pero les voy a decir Algo Después de que Nos empecemos A servir Y si después Queremos calentar Para volver a comer Esto se va a tornar Completamente seco Entonces Le vamos a poner Una cantidad Más De este caldo Porque recuerden No es Puro caldo Pero si es Una carne picada Que va Así Caldosita Y vamos a dejar Que sigue hirviendo Del que si Yo estoy seguro Que ya no vamos a usar Va a ser Del puré de tomate Ahorita lo que vamos a hacer Es mezclar Vamos A probar Y ahorita Les digo Si va a necesitar Sal O ya no Disculpen Disculpen los ruidos Del gas Del perro Y de no sé Que más ruidos Se oyen Pero ya saben Ustedes Que aquí Si no hay ruidos No es mi cocina Vamos a probar Le vamos a soplar Un poquito Está delicioso Aunque si le falta sal Todavía le falta sal A pesar de que la carne La cocinamos con sal Pero el arroz Y la verdura Pues no Entonces Ese es el sabor Que le Que le está haciendo falta Vamos a mezclar bien Y vamos a reducir La lumbre Si ustedes Creen Necesario Le pueden volver A poner más caldo Pero A mi punto de vista Yo creo que así Está bien Y voy a guardar El caldito Que me queda Para que si A la hora de recalentar Se empieza a secar Pues le pongo De ese caldito Que ya tiene Todo el sabor De la carne Vamos a dejar Que rompa Un poquito más El hervor Para probar De sal Y también Ahorita Vamos a Tentar Lo que son Las verduras Para ver Si ya están Bien cocidas Vamos a probar De nueva cuenta Ahora si Ya quedó De sal Y ahora Vamos a ayudarlos Con un cuchillito Para checar Las verduras Que yo creo Que si Porque sinceramente Están picadas Muy chiquitas Les faltará Pero Escasos Dos minutitos Y ese tiempo Se lo voy a dejar Ya con la olla Apagada Y tapada El chilito Solo le dio Sabor No picó Nada Y este Puré Ya no lo vamos A utilizar Entonces Le voy a apagar A este Deliciosa Esta deliciosa Comida La voy a tapar Para que con el vapor Que se genera Se terminen De cocer Las verduras Y entonces Después Nos vamos A probar A ver Que tal quedó Muy bien amigos Pues hemos llegado A la parte final De este video Yo sé que todavía Están viendo Decoración navideña Pero Pues ni modos Es lo que hay Todavía Cuando grabé Este video No hemos quitado Nada Porque no ha pasado Navidad No ha pasado Año nuevo Pero Miren ustedes Como ha quedado Este arrocito Sé que Mi probadera Es muy apresurada Porque literal Le acabo De apagar El plato Está hirviendo La comida Está hirviendo Me voy a quemar Pero no importa Vamos a soplarle Vamos a bajar El plato Porque ya me quemé Miren A ver Abran boquita Abran boquita Hacía tanto tiempo Que no comía yo esto Esto era una comida Que muy recurrentemente Hacía mi tía Maripaz A quien Le mando un besote Bien grande Es una comida Muy Anteriormente Muy económica Hoy en día Hay que buscar La manera Para hacerla Para que te salga Económica Ya que la carne De res Pues es cara Pero Yo hice un kilo De carne Porque ya la había Comprado Pero perfectamente La pueden hacer Con medio kilo De carne Abundante Verdura Y arroz Y queda Espectacularmente Deliciosa Parte de la cultura Tabasqueña Por parte de la familia De mi mamá Este platillo Es lo máximo Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y yo las espero En un próximo en vivo O en una próxima receta Adiós Dóroid 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 Subtitulado y